Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Wolfen con Sif, nivel 9 Nos estamos haciendo una maga un poco a Dot, por así decirlo A Dama Chopper Time, ¿vale? A Dolencias, que se llamaría en este juego Y bueno, hemos salvado la ciudad esta, Storfal Y ahora vamos a reunirnos con nuestra hermana Valeria En la posada esta Para ver si ha conseguido arreglar algo Recordad que nos dijo que iba a intentar solucionar el tema este Así que vamos a ver Aquí estamos Y vamos a seguir dándole cañita Que el juego está guapísimo Venga, va Este juego personaje me lo estoy haciendo online, ¿vale? Que muchos me habéis preguntado, Rebe Pero bueno, todo eso es offline Pues porque prefiero tener todos en el online, sinceramente Porque el online acabará yendo bien algún día, ¿vale? Aunque haya desconexiones O que no puedas entrar en ciertas horas Pero de aquí a 3-4 días como mucho Una semana, acabará siendo y yendo perfecto Y entonces yo tendré todos mis personajes en el online Que es donde los quiero tener, ¿vale? Por eso simplemente Está bien tener un personaje anti-online Para este día, ¿no? Anti-problemas online O sea, offline Pero recordad que con ese personaje Más adelante no vais a poder jugar Entonces, bueno A ver Chavalote El tío quiere que me vaya, ¿eh? No me da habitación Quiere que me vaya Hostias Un Alastor Bueno Bueno ¿De dónde está Valeria? Oh, tú verás ella Pero ahora, ¿verdad? Te desigas tus armas y ven conmigo ¿Dónde está ella? Oh, eres más inteligente de lo que ves No te hagas esto más difícil de lo que tiene que ser Han enviado un asesino de mi propia facción De los republicanos estos Para matarme Ojito Hostia ¿Qué le pasa? Está bugueadísimo el tío Es la primera vez que lo ve así Mira, 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 gente Está bugueado No lo he visto nunca así, ¿eh? Estará bugueado hoy Porque hay bastantes problemas con los servers Y pasará algo Ojo, no va bien Pero este combate De hecho está súper guapo Porque el tío empieza a volar Y a tirar dagas Y a hacer un montón de movidas Muy chulas Una pena que esté así, la verdad Vale, matamos rápido Vale, estoy aguantando todo el daño que me hace Vale, estoy reventando Pero está muy guay Porque esta pelea mola mucho Porque el tío se teleporta Y te tira magia Y se hace cosas muy, muy guapas Pero bueno, en fin A tu puta casa, bro Vale Tíos, os digo una cosa Me parece que el juego es una puta mierda Pero online O sea, online Con mi otro personaje no me ha pasado nada Y me está pasando todo con esta No entiendo por qué Me entra lag Se buguea el asesino ese No va el sonido A veces, no sé No sé qué ha pasado Bueno, en fin Sigamos Bueno, ya habéis visto que han enviado Un asesino de la república A matarme Y Nos acaban de dar Ojo Ojo Hechizo, ¿eh? Enjambre de cazador O enjambre de cazador Invoca un zombie Esto es lo que queremos Invoca un zombie Que inflige daño Con ataques a distancia Si el número de zombies Está al máximo Concentra el fuego En el objetivo Situado debajo Lo malo De estos zombies Que a lo mejor Por eso tenemos que cambiar La build más adelante Es que No hacen daño De No hacen daño De dolencia Le ponemos estas botas Y estas Hombreras Tenemos una poti Que cura más ahora Y ya está Vámonos Y tenemos lo del zombie este Vamos a ver cómo es Vamos a poner solamente el bastón El zombie este puede estar Muy mamadísimo Marca de naturaleza Que podemos elegir otra Que vaya subiendo Y dejarla aquí puesta Que antes la quité Yo que sé El arco mismo Por si algún día me cambio Vale Vamos a ver El zombie este Lo malo de los zombies Gente Es que va a ser Que evidentemente Tú no puedes cambiarlos De ninguna manera ¿No? Supongo Ah mira me sigue Perfecto O sea Tú no puedes Hacerlos que Que vayan con dolencia O lo que sea A lo mejor sí Porque Imaginaros que tiene Alguna runa de dolencia No lo sé Lo veré Pero No van a escalar Con dolencia Pero bueno Tampoco escalarían Con daño de hechizo Supongo yo ¿No? No lo sé No tengo ni idea Igual los zombies Van un poco a su bola Así que bueno Vamos a avanzar Tenemos que ir un poco A tomar por culo Vale Vamos ¿Cuántos puedo sacar? Dos Sí Invocaciones máximas Dos Vale Vamos Y a ver lo que duran A ver que daño hacen No sale el daño Que hacemos Pues deberían salir El daño que hace Con los zombies Pero bueno Da igual Estaría bastante mejor La verdad Que saliese el daño Y van muy lentos Lo malo del rayo este Es que no atraviesa Todos los bichos Pero puede que haya Un talento Que luego ponga Que atraviesa O algo así También otra cosa Que no me gusta De los pets Es que en ningún momento Sabes cuántos tienes ¿Veis? He tenido que ver Que tenía dos puntos Verdes en el mapa Y deberían de ponerlo Debería haber un indicador De cuántos pets llevas Eso siempre viene bien Por eso digo que Al juego le faltan Algunas cosillas todavía Que las irán poniendo seguro Porque estas cosas Las acabarán Pidiendo la gente Segurísimo Vamos Bueno gente Vamos a ir hasta allí Se viene El mamadísimo ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! Vale, pues Edric parece que se lo ha tomado bien Lo ha contado, se lo ha contado todo Val y parece que bueno Así que venga, sigamos A ver, tengo que subir de nivel Espérame un segundo, voy a matar a estos Ahora él viene con nosotros, vale Vamos a ver, toda sabiduría de nuevo Ahí estamos Y de punto ya tenemos que empezar a ver que ponemos Pero vamos, o sea, sabemos lo que vamos a poner Va a ser esto, vale Aquí tenemos ya 5 acumulaciones más de dolencia El fuego tiene que hacer una barbaridad de daño ahora mismo Deberíamos de verlo Otra cosa que no tiene el juego Que deberían de poner Es la cantidad de dolencias que le metes a un objetivo Porque necesitas saber cuántas le metes Ahora yo sé que por ejemplo, veis Le estoy haciendo 34 de daño de dolencia Por hit Recordad que ahora pego menos con los hechizos Pero pego más con las dolencias, vale Desde que nos hemos puesto el nodo ese Veis, le meto mucho Pero es que no sé cuántas le puedo meter Por ejemplo, yo tiro una aquí Aquí y le hago No le he metido ninguna A ver ahora Tampoco A ver ahora A ver si entra una puta dolencia Vale, ahí ha entrado 17, 17, 17 Si yo hago esto Pam, 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 pam Y te meto muchas 32, 32, 32 Pam, 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 pam 16, 17, vale Se le ha ido ya la de Recordad que el fuego Que es lo que le estoy metiendo Dura 3 segundos solo Pero básicamente lo que quiero deciros con esto es que Así sabes cuánto le puedo llegar a hacer Mira, 52 Vale, creo que sí Que lo que estamos haciendo es meterle Cada vez más stacks Hasta un máximo de 12 De todas maneras Había por aquí Donde se podía ver Pero no me acuerdo dónde Aquí está, 15 Vale Al principio empiezas con 10 Puedes meter 10 máximas Ya llevamos 15 Entonces le puedo llegar a meter 15 de fuego Lo que pasa es que claro Tirando 15 de fuego Gente Le tengo que dar muchas veces con el fuego Y se quita cada 3 segundos ¿Se le puede llegar a meter 15? Igual no No lo sé Es que hay muchas cosas aquí Que todavía no entiendo del juego O no he conseguido todavía entender ¿Me entendéis? Si yo le estoy metiendo Pum, 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 pum A toda velocidad Por ejemplo Una runa que nos va a venir muy bien Va a ser la runa de Que tenga más velocidad La La El hechizo En vez de pegar más ¿Para qué queremos pegar más? Si ahora mismo pegamos poco Pero claro Tampoco sabemos Tampoco sabemos Si el pegar más Afecta a las dolencias Imagino que sí Pues no tendría sentido Pero bueno No sé Son cosas que tenemos que ir Avanzando Analizando Y probando O sea que no Así que ahí Lo he dicho Vamos a seguir avanzando Y probando Y ya está Los pets son una mierda Por lo menos ahora Luego ya veremos A ver cómo va el tema Pero ahora mismo Los pets son basurita A ver A ver el tonto Es que puede que haya algo Por lo que estoy viniendo Vale Vámonos Pues eso Que falta por saber mucho ¿Vale? Y falta por saber mucho También que afecta a los pets Y que no Pero bueno Nosotros vamos a ir jugando Y luego iremos viendo Todo lo que pueda De builds y demás De hecho hay una página por ahí Que ahí te puedes hacer las builds Habría que echarle un vistazo Vale En el acto Alas de Izmir Las alas de Izmir Son las que tengo yo Con mi guerrero Es un salto Hacia delante Con la lanza Si habéis visto en mi directo Lo habréis visto varias veces De hecho la sigo llevando Está bastante bien Es que los pets estos Son una mierda Se mueren a la mínima No matter the odds No matter the odds El tío está diciéndome Que Que no le importa Que si recuerdo la batalla No sé dónde Tal y cual Que lo que pasó Esto y lo otro Tal y que no le importa La maldición Que haya caído Sobre nosotros Que Y la locura De la tía esa De la Maelis Que lo único que le importa Y el único En el que responde Es con A Halo O sea a nuestro padre En plan de que Bueno Que si pasase algo Con la Maelis esta Él va a ser fiel A nosotros Se lo ha contado Valeria Y bueno En fin De momento Es nuestro Amiwi Joder La que se ha liado aquí ¿No? Dios Como pega Le estaba metiendo 190 Gente Dios De daño De condición Le he metido A los bosses Creo que no les No les puedes congelar Con lo cual Eso ahí Baja un poquito De puntos Las condiciones Pero bueno Es normal A ver si le bajo La esta Ahora 95 Buah 190 Que le he metido Antes por Tix ¿Sabes lo que es eso A este nivel? Una locura De daño Gente En serio Pues si que os mola esto Si Lo que pasa es que tienes que meterle muchos hechizos El tema sería A lo mejor estoy pensando Que podríamos meternos de nivel De nivel gente Igual nos deberíamos de meter un poquito de De Es lo que estoy pensando De velocidad de ataque Velocidad de hechizo Más bien Para tirar los hechizos antes Porque Me cago en la hostia Tío No sé A ver Cómo podemos hacer esto Tengo un anillo más Vamos a ponerlo ahí Tengo esto Que es anomalía Lanzo un vórtice Que tenga dos áreas de efecto A ver cómo es esto Esto es interesante Esto es interesante Lanzo un vórtice Que tenga dos áreas de efecto La primera El área pequeña Causa daño del tiempo Después en un corte periodo Más grande Atra a los enemigos Hacia el centro Esto es muy bueno Para juntarlo Junto con la nova de hielo mía Junto con el rayo también Aunque el rayo no es tan bueno Porque el rayo no atraviesa Supongo que será por las runas Que tenemos todavía que meterle runas O lo que sea Vamos a poner el palo este Que ya era hora de cambiar el palo Los catalizadores son también para Los catalizadores gente Son también para Para pegar Con magia Pero 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 Se tiene que llevar una mano Y hay un problema Que es que A una mano Cambiaría el personaje totalmente Mira tenemos un cinturón también aquí O sea pero cambiaría el personaje mucho Demasiado Velocidad de ataque Crítico Esto es la velocidad de ataque No Daño físico a los ataques No lo queremos Eh Ya está Vale Que a ver El tema es el siguiente Vale Eh Tenemos Un rayo Que no atraviesa enemigos Por eso no es tan bueno Vamos a ver Que habilidades tenemos aquí A ver Me voy a cambiar esto Y lo voy a poner Esto aquí Y esto aquí Vale Mejor Entonces el tema De hecho Creo que lo voy a cambiar también Aquí Y aquí O sea el rollo sería tirar esto Luego tirar esto encima Te separas Y ahí lo juntas Y les metes el rayo Pero Rentaría más meter nuestro fuego Porque claro El fuego si pega en área El rayo no Que es una mierda eso Pero igual hay runas Que hace Igual A ver Gente Tenemos dos puntos Vale Para poner aquí Entonces uno de los puntos Va a ir aquí Acumulaciones de dolencia máximas Como siempre Y otro aquí Más dos de acumulaciones De dolencia infligidas Menos 30 de daño Vale Eh Creo que esto es distinto A esto Vale Atentos a esto Gente Esto es Más cinco acumulaciones De dolencia máxima O sea Si teníamos diez Al principio del juego Ahora tenemos quince Y más Otras cinco Veinte Si nos vamos a la C Le damos aquí Y nos vamos a dolencias Eh Tiene que estar aquí Veinte Vale Bien Ahora Vamos a poner velocidad de ataque Vale Le vamos a poner velocidad de ataque a full Y Esto se va a quedar en 38% ¿Por qué? Porque voy a hacer que Castee más rápido los hechizos Velocidad de lanzamiento de hechizos Vale Y Y esto vaya mucho más rápido Bien Más cosas Eh Esto Atentos a esto Bien Porque Hemos puesto Que podamos meter más acumulaciones Vale De dolencia máxima Pero Las metemos de una en una O sea Esto sería que llega hasta 20 la dolencia Pero La dolencia de quemadura Gente Dura tres segundos Con lo cual Eh Cuando te he metido una Se quita la otra A no ser que se estaque No lo sé si se estaquea Porque si yo te meto una Pasa un segundo Y te meto otra No sé si se pone más dos De dolencias Estaqueadas Y se reinicia el contador De tres segundos O La que ha terminado Termina y la otra sigue ¿Vale? Eso no lo sé Creo que se estaquean Porque al tío ese que le hemos hecho 190 Le hemos hecho 190 Durante mucho tiempo Y Sería imposible Porque nosotros no vamos a meter 15 así ni de coña Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Como mucho ya han pasado Los 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 tres segundos ¿Vale? Porque la lanzamos a 0.5 Más o menos Entonces Creo que se reinicia Creo que se reinicia Gente O sea que se estaquea Y se reinicia Cada vez que entra Una nueva dolencia Se vuelve a poner el contador En más uno ¿Me entendéis? Más uno más O sea Imaginaros Pongo una de fuego con esta Y el tío tiene Un segundo Tres segundos de dolencia Le meto otra Y tiene dos stacks Con lo cual hace el doble de daño Que antes Pero se reinicia los tres segundos Y ahora tres Y ahora cuatro Y ahora cinco Y ahora seis Y ahí van sumando las dolencias Entonces lo que nos hemos puesto Nosotros ahora Es para que esas dolencias Se vayan sumando Y tengamos hasta un máximo de veinte Y lo que hemos puesto aquí No es que nos dé Más dos más Porque entonces tendríamos veintidós No veinte ¿Lo entendéis? Tenemos diez al empezar la partida Cinco por esto Cinco por esto Igual a veinte Que son las que tenemos Aquí si os dais cuenta ¿Vale? Lo podéis ver aquí Veinte Entonces ¿Qué es lo que nos hemos puesto? Lo que nos hemos puesto, gente Es que cuando golpeamos Metemos dos más En vez de una Meteríamos de tres en tres Las dolencias Y esto sí que puede ser súper poderoso Pero muy poderoso Ahora bien Pegamos un treinta por ciento menos Con nuestros hechizos Todo lo que no sea daño sobre tiempo O sea, dolencia Vamos a pegar menos Esto puede estar muy guapo Puede estar muy, muy, muy guapo Vamos a ir probándolo Y bueno Nuevas runas Alcance de hielo Daño Recarga Realmente a nosotros nos interesa Tener la recarga Más que el daño, gente En estabilidad Y luego, bueno Tiene dos de daño Pues vamos a poner una Y ya está Podemos poner las dos de daño Y tienen sesenta por ciento Pero nos interesa más Que se recargue rápido Tiene esto de De cooldown ¿Qué cooldown tiene? 9 segundos Pasa a 7 Aniquilación Daño medio Coste de voluntad Y 40% de probabilidad De dolencia de estado Esto está bien Pero el estado de este No hace daño Lo que hace es relentizar Inmoviliza el objetivo Con lo cual Tampoco te creas tú Que es tan bueno Prefiero el del daño Y aquí No tenemos nada de momento Y en la bola de fuego Tenemos para elegir dos Aumenta velocidad de lanzamiento Y coste de voluntad Estas son las que necesitamos Ni más ni menos Aunque el daño es un 10% Pero no sé si funciona A ver Creo que podemos verlo Probabilidad de quemadura Daño de quemadura Duración Daño de fuego Daño medio Pero no me sale el daño Que hace No me sale el daño De la De la Sale la O sea, sale el daño de aquí Pero no sale el daño De la Bueno, creo que lo puedo ver aquí Un segundo Quemadura 860 Oiga, perdón 860 Si quito esto 860 No hace más daño Gente Hace daño el hechizo Así que yo no voy a ponerle daño al hechizo Lo que le voy a poner es Velocidad de movimiento Velocidad de ataque Perdón Y coste de voluntad Mal la velocidad de ataque Que nos hemos puesto aquí Joder Se nota, eh A toda puta velocidad Y esa es la build Que nos vamos a hacer, chicos De momento pinta bien Va Va tomando forma esto Va tomando forma Vámonos I know that smell We're burning the bodies No choice You've seen the necromancy As much as we did We're not letting this cult Have a pile of bodies To fuel its ranks We should fight them While we're here Stormfall is filled With future cadavers You know as well as I do That Stormfall refused a Republican protectorate More times than I can think of If they want to fight alone Let them die alone They're not simpletons Their sovereignty would die With Republican troops Keeping their lands for them Everything has a cost Now is the time for them To earn their sovereignty Or die trying The purifiers are going home We are going home, sister That one's still lit Finish him Wait I won't beg for mercy I made my peace But before you finish this You have to know Know what? What were you doing here? We tracked an unholy procession From the cult of the sleeper All the way to the coast of Wrax What a powerful magic Shrouded their final destination Soon after When the three crisis began We made an agreement With merchant prince Damascus That we would handle The cult of the sleeper While he protects the population From the Sveir We made camp And studied the signs The surges from below Yes They're gaining strength Whatever is causing them Those cultists What do they want? Did you learn anything? We were preparing An expedition to find out Below Stormfall Our scouts have just found A necropolis That runs deep beneath the earth Something is hidden there La necropolis Debajo de Stormfall Our chances to help the city Stormfall is doomed I've heard enough I've heard enough Your judgment awaits sister No more delays Let's go We made camp on the other side of this grove Let's go Let's go You can see The two The two The two The two The two The three But it's That now With this Meto The horror I've heard enough un boss para meterle a full con esto. Es mejor que lo haga al revés. Primero pongo la anomalía porque el abrazo invernal este, o el alcance del invierno, es alrededor de mí, pero la anomalía la pongo donde yo quiero. ¿Veis? La pongo donde me salen los cojones, eso mola, eh. Vamos a probarlo contra élites, a ver qué tal. Joder, los mato con la anomalía y con el abrazo invernal, eh. No llego ni a tocarles con él. Pero sí, es buena habilidad para juntarlos, me gusta. Buah, qué velocidad tengo ahora para pegar, tío. Seguido. Ojo, con Alice. La metieron en la cárcel y se escapó Siempre ha sido loyales a nosotros en la República. No los trató como los curadores que te sentiste a la muerte por un cero. ¡Muy bien, los dos! ¡Prepárense los gallos! ¡Claro! ¡Muy bien, Malice! Voy a llevarlo de aquí. El Inquisitor. Lleguen, nos camionemos. Estas truques, los de tus poderes, ¿cómo se manifestó? Sonido, se aparecieron. Algo de dentro de mí. Mira, sé de lo que parece, pero te aseguro, no me amenazas con los demonios. Los Inquisitors saben mejor que creer palabras. A ver que me dice papá A ver que me dice papá No más A ver que mi influencia no puede salvar Valeria Su suerte es cerrada, acepto como deber Ella merece más que ser escogida y colocada como un hueso Esperaba que no hubieras sido tan caliente por una vez Pero nunca te preocupaste, ¿no? Estoy risking mucho más de mi survival política por no te matando en el lugar No te atrasa presumir de saber mis sentimientos Hacemos esto muy claro, tú lo harás como lo mando No vas a entrar en temas que no entiendes Ni vas a buscar a Valeria Porque si lo haces, vas a perder esta oportunidad que te doy Ahora, ¡vá! Bueno Pues nada Me ha exiliado papá Y me ha dicho que no me meta lo de Valeria Valeria la van a coger, la van a perseguir, la van a matar O eso se supone que quieren hacer con ella Vale, daño material Mira, probabilidad de dolencia de estado, este es nuestro peto Pero este también Probabilidad de dolencia de estado Pícaro hechicero Este mejor Vale Pues nada, gente Ya habéis visto lo que ha pasado Eh... Nos ha dado otra oportunidad El amigo papá Pero cuidadito Que no quiere movidas el tío Damascus es el príncipe Como se supone que le hemos hecho un favor Supongo que ahora le pediremos nosotros otro favor a él Por cierto, gente Me han dado una nueva... Un nuevo hechizo Que creo que es también para Necromancer Así que vamos a ponernoslo Tengo también la poción esta Mirad, aquí está Tengo el tinte Y este hechizo Libor Mortis Que invoca un golen Y este que ya lo tenemos Vamos a probarlo del golen, a ver Me quito el rayo ese Y tendríamos esto Y los arqueros Y este pedazo de bicho Que tiene que pegar unas hostias Que flipas, ¿no? Solo se puede sacar uno Tiene mil... Cinco mil setecientos Estos tienen ochenta y uno de vida Por eso se mueren tan pronto Pero es que, ojo con este Porque este tiene cinco mil Vale, vamos a ver que ejército de zombis podemos llevar Me preocupa bastante el tema de los zombis Porque, aunque no os deis cuenta Cada zombi es una casilla Y entonces pierdes hechizos Y tampoco veo yo que escale su daño por hechizo O por dolencia O por ferocidad O por lo que sea Pero necesitamos saber Qué escalados lleva esto Y luego ha subido esto Cuarenta de daño por dolencia Medio... Daño por dolencia aquí es una puta mierda O sea... Daño por dolencia significa que Va a meterlos dentro de la inmovilización Porque no va a hacer daño Espérate, ¿esto puede hacer daño? A lo mejor hace daño y no lo sé, ¿eh? Inmovilización, no No hace daño Simplemente que será más efectiva Ya está Así que esa runa es una puta mierda Y, por cierto, ahora me pongo esto, ¿vale? Que tenemos que hacerlo Eh... Pues aquí hay que poner Aumenta el área Daño medio O daño por dolencia Daño por dolencia, gilipollez aquí Daño medio, veintinueve Esto le daría 10% más Esto El área más grande Sí Bastante más grande, sí Y... Los enjambres, gente Aumenta el daño de las invocaciones Aumenta la velocidad de las invocaciones Que van muy lentas, por cierto Las flechas disparadas por las invocaciones Pueden perforar el somola Reduce el número de invocaciones a una Aumenta el daño Vale Aumenta mucho el daño A ver No te sale dónde, tío Aquí esto necesitaría una ventana De daño de invocaciones Habría que saberlo Vale, ahora solo sale una Pero ese tío Se supone que pega mucho más, ¿vale? Pero por qué Mejor le pongo esto Y le pongo la velocidad, ¿no? Que son unos putos mancos de mierda Y que se muevan más rápido Pero tengo dos A ver cómo se mueven ahora Parece que se mueve más rápido Pero bueno, venga Y luego tengo el punto este A ver Ya hemos puesto lo de las dolencias Entonces habría que buscar otro camino Otra cosa que ponernos, ¿vale? Aquí tenemos lo del escudo y la recarga No sé qué Eso es para hacernos un poco tanque Aquí tendríamos Podemos infligir una dolencia adicional Esto Esto, esto, esto Del tirón Y aquí sería Escudo de fuerza Daño por dolencia Y menos daño en el tiempo Hostia Pues como esto Solo que nos pone 50% más de daño por dolencia 5 velocidad de movimiento La puntería de ataque La velocidad de lanzamiento de hechizos Vale Aquí hay que estudiar siempre Por dónde ir, ¿vale? Porque si vamos por aquí Y por aquí Voy a ver No está mal Velocidad de movimiento Puntación, velocidad de ataque Me vale Y aquí voy más directo Y esto es 25 de sabiduría Que está muy bien Porque la sabiduría Es la estadística de la dolencia Pero mirad si voy por aquí Pam 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 Ojito, eh Ir por aquí Es un poco más Eh Dos puntos más gastas No, uno más, perdón Porque uno y dos Uno, dos, tres Pero es más eficiente No, no gastas un punto más Gastas dos más Porque tienes que llegar aquí igualmente Y luego tendrías esto Y eso, luego esto Y luego esto Y todo por dolencia Así que Está claro lo que voy a ponerme ¿Vale? Vamos a ir a toda dolencia A ver cómo acaba siendo esta build, gente Igual luego es una mierda Pero bueno Lo de los necromancers Lo único me está chirriando No el daño por dolencia ¿Vale? 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 Tiene precedida de lo que hicimos anteriormente Con lo cual tiene un porqué ¿Me entendéis? Tiene consistencia Entonces bueno Yo es que analizo mucho siempre la historia Porque me gustan las historias de los videojuegos Y me gusta mucho el cine Como ya sabéis Entonces me mola la historia de este juego Porque creo que realmente está muy bien hecha De verdad lo digo Tendrá cosas mejores y peores Como todo Pero como historia de action RPG Es bastante buena La verdad Que los action RPG suelen ser un mata-mata Y no se complican con la historia Vale Camino del contrabandista Vamos Y esta tía que sabe Que en vez de meterse en el barco Se va a ir ¿A dónde? A la necrópolis Ya sabéis que en la necrópolis Nos han dicho que está debajo El soldado ese que ha matado a su hermano Nos ha dicho que estaba debajo de 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 Storfall, gente Así que vamos a hacer Analizar Que está pasando Debajo de Storfall Vamos a dejar un poco el golem que pegue Ahora es nivel 1, eh Con lo cual No tiene pinta que los pets sean muy buenos, ¿verdad? Falta que suban y esas cosas Pero no sé Es la pinta que me transmite Me gusta el combo este, tío De lo de juntarlos Meterlos en hielo Y luego todo lo demás A eso no los puedo juntar No sé si el pinta que salen del suelo Vaya mierda los pets Más adelante veremos A ver qué tal Pero de momento Me defraudan bastante Que habrá alguna bull Que funcione con pets Estoy seguro Pero de momento Es una patatilla Además es que pegan los dos, macho Tanto la de hielo como la de juntar No es posible Eh, mirad esto, gente La adjudicadora del destino Zayt Geist Esta tía sale de vez en cuando, ¿vale? Prestad mucha atención cuando salga Cuando la veáis Se ve A lo mejor no la veis, ¿vale? Pasáis de largo y no la veis Que a mí me ha pasado varias veces Y me enteré el otro día Cuando ya era nivel alto Pero esta tía la podéis encontrar En cualquier mapa En cualquier momento En cualquier sitio, ¿vale? Y se llama adjudicadora del destino Tiene una bolsa en el mapa Y si la das Aquí vende cosas Pero ¿qué es lo bonito de esta tía? Que en la tercera pestaña Esta Vende siempre Un ítem Como este Decreto 21417 Dagas Que, bueno Que tienen pinta de estar mamadísimas Calidad Máxima 5 estrellas Se necesita nivel 15 13 de agilidad 19 la puntuación de velocidad de ataque 35% la dolencia de veneno 22% la puntuación de probabilidad de envenar Con daño tóxico 13 48 de daño tóxico en ataques con este arma Madre mía Que bestialidad ¿Sabéis lo que puedo hacer ahora mismo? Comprar esto con todo el dinero que tengo Porque me va a costar todo lo que tengo Ahí está Y hacerme rogue a dolencias Necesito subir un nivel más Dos niveles más Estas dagas, gente Me hago a dolencia O sea, yo voy a sabiduría Con lo cual me puedo hacer un rogue a dolencias Sin problema ¿Sabéis lo que os quiero decir? Y encima meter ese daño En vez de meter el daño que estamos metiendo ahora Vamos a meter veneno O sea, sería exactamente igual Cambiar el mago Por rogue Pero lo voy a hacer, ¿eh? Lo voy a hacer ¿Por qué lo voy a hacer? Porque aunque acabemos siendo mago Que seguramente lo acabamos Voy a ir con eso Para reventar los bosses ahora Que va a estar guay Y vemos también como se juega un rogue Si os parece bien, ¿vale? Buah, chetedísima, ¿eh? Pero chetadísima esa mierda Ya lo veréis Bueno, pues esa mercader Recordadla porque es una mercader especial ¿Vale? Que vamos a meter unas hostias Que vais a alucinar Cuando tengamos eso Buah, qué guapo, tío Podemos ir también mago Poniéndome un catalizador Pero ahora mismo ya os digo Hasta nivel 15 No voy a poder usar este arma Así que Es que la dolencia Con los pícaros Es meter veneno Y puede estar interesante A lo mejor A ver, que yo quiero ser mago No quiero ser pícaro Pero lo que pasa es que Como vamos a dolencia Y nos ha salido ese arma El arma es aleatoria, ¿vale? Me ha salido una de rogue Si me llega a salir un bastón Hemos triunfado Pero bueno Y ese color Que estáis viendo, gente Son únicos Únicos significa Que es un arma Que se llama así Y que da esas estadísticas ¿Vale? Siempre Ese arma siempre que salga Da esas estadísticas Es un arma única Tal cual Así que Ojo porque Es muy raro Esos objetos son Objetos raros Muy raros De que salgan Eso sí Vamos a necesitar Los Los eneractos De los rogues Claro Vale Un nivel menos Necesitamos el 15 Ah, mira Esto es un cofre maldito Gente Que también sale De vez en cuando En el juego Y, ah, mira Hay dos cosas Un cofre maldito Y un escarabajo Vamos a por el escarabajo Antes de tocar El cofre maldito Se ha comido bastante Ala, por fin Vale Pues un escarabajo Que esto es lo del tesoro Y esto de aquí Es un cofre maldito Lo tocas Salen enemigos Y los tienes que matar A todos Y cuando los matas A todos Pues, se abre el cofre No parece que sean enemigos Mucho más difíciles La verdad Y ahora se abre Y suele tener cosillas ¿Vale? Lanza ártica Uh, eso me han dicho Que es la polla Gente, me voy a quitar Los pets Que son puta mierda Y no vamos a poner La lanza ártica Que esa me Me han dicho muchas veces La gente que es muy buena Lanza ártica Debería funcionar esto mejor A ver Esta habilidad De la lanza ártica Vamos a quitar Este pet Que es malísimo Y el golem Si nos lo vamos a quedar En principio El tema es que Las lanzas estas Son la hostia Porque mira como las puedes tirar Moviéndote y todo Están bastante guays Por lo que se ve Y además puedes Puedes hacer muy buen combo Con el área nuestra Por lo que veo Porque mira Yo cojo y pongo Todas estas lanzas Tiro ahora el área Pum, pum, pum Y como van más lentas Cuando tiro el área Ya impactan todas Está guapo eso Y hay más Todavía más combos Que podemos hacer seguramente Y encima son de hielo Con lo cual aplican El congelado Meterá estado De congelado seguro Hay que intentar congelar Ese se ha congelado ¿Veis? Si congelan Si Está guay 15 Ya podemos ponerlo La daguilla esa Gente Lo que pasa que habría que ver Cómo lo hacemos Vale Tenemos 51 de agilidad Que no es mucho Velocidad de movimiento En ataque No En hechizos Sí Y sabiduría Tenemos 37 Y 37 No sé por qué cambia hechizo Esto debería ser el mismo valor Pero bueno 39 Vale Tengo la daga ¿Vale? La daga Gente La podemos usar Con pistola también Hay varias maneras De jugar al juego ¿Vale? Atentos O sea De autoataques y eso Tenemos la daga Que es esto ¿Vale? Si tú le pones otra daga Ahora Va a ir con doble daga ¿Vale? Bueno Esto sería Dual will Creo que es diferente Que si le pones una daga Luego pillo una Y lo veis Y luego tienes la pistola Cuando llevas pistola Disparas con la pistola Desde lejos Pero luego si te acercas Al enemigo Disparas Y metes como una ráfaga Y metes con la daga También Mira ¿Veis? Hacen las dos cosas Para disparar solamente Tendrías que dejar el shift pulsado Y hace esto ¿Cuál es el tema? Que ahora mismo no tenemos Ninguna habilidad Ninguna en absoluto Que nos pueda permitir eso Aquí tenemos un sable Pero un sable no nos vale Entonces bueno Vamos a ir primero con esto ¿Vale? Cuando consigamos la build Lo hacemos Santuario de la compañía Bueno Vámonos gente Podemos ir realmente con esto Pero bueno Como si es gilipollas Eh Aquí Pues eso Que tenemos un arma muy buena Y yo creo que la voy a aprovechar Y me voy a hacer rock En el siguiente vídeo Problema Que no tenemos eneraptos Pero bueno Los podemos comprar Vamos a vender todo esto La daga no Por favor O sea Puedo comprar uno Con uno ya me apaño Con un eneraptos ya Y con el daño base Mira, 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 mira Ah Es una espada Pero vale 1800 A ver No nos renta coger una espada Ahora mismo Gente Necesitamos dagas 5 dedos Esto es una daga Vale 600 Si me compro eso ¿Puedo comprarme un eneraptos? Si Vale Y los eneraptos Están aquí Valen 2000 cada uno Y alguno tengo, eh Si, alguno tengo Mira Algunos tengo ¿Veis? Que ha cambiado el icono Golpes con dagas Es que dependiendo de lo que tú lleves El icono cambia ¿Vale? El autoataque ¿Veis? Explosiones de bastón Y ahí te explica todo O sea Echadle un vistazo a todo en el juego Porque de verdad Que hay un montón de maneras de jugar Y están súper guapos, gente Y aquí tenemos Las habilidades con dagas Estas tres tenemos Ráfaga de asesinos Que mete veneno Si os dais cuenta Tenemos un 41% de veneno Y esta que también mete veneno Entonces ahora vamos a jugar A dagas con veneno Gracias a esta daga Que tenemos ahora Que va a ser una locura Ya veréis Pero bueno Ya veremos a ver, eh Porque vamos a ir probando Bueno chicos Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Donde vamos a ver el pícaro A ver que tal está Con venenos Yendo a venenos Insisto Da dolencia O sea No va a cambiar nuestra build Para nada Y poco más Hasta pronto Chao, chao